Nunca pensé que Suna hablaría de cosas tan mergonzosas y traicionaría a Seyran, que hermana tan sucia y traicionera es, con qué cara le declararía su amor a Ferit, es un hombre asqueroso. Espero que Nuket lo dé. Le da una buena paliza a Kaya para que ella lo respete. Al guionista no le queda nada que recuperar, y el próximo episodio bajará aún más la audiencia porque se esperaba que Ferit y Seyran se reconciliaran, y esto sucederá como la separación de Seyran de Ferit en la primera temporada, y luego su divorcio en la lucha por reconciliarse con Akn. El tío la llevará de regreso con Ferit, y tratarán de matarlo por las malas decisiones de Seyran porque Ferit le pregunta si casi lo está manipulando, por lo que necesita decirle la verdad porque en realidad Ferit no está con Neira. 1. La traición de Suna y la vergüenza de Seyran, la intención de Suna de traicionar a Seyran, y luego su intento de declararle el amor a Ferit muestra la profundidad y complejidad de los personajes. Esta situación revela los aspectos egoístas y manipuladores del carácter de Suna. 2. Conflicto entre Ferit y Seyran, la complejidad y el conflicto en la relación entre Ferit y Seyran forman la base de la historia. Las malas decisiones de Seyran y la incertidumbre en la relación atraen aún más al público y despiertan su curiosidad. 3. Influencia del guionista en el desarrollo del personaje, la influencia del guionista en el desarrollo del personaje, y la progresión de la historia garantiza que la audiencia establezca una conexión emocional y permanezca comprometida con la historia. Estos detalles aumentan el realismo de los personajes y fortalecen la credibilidad de la historia. 4. Dinámica entre personajes, las relaciones complejas y los conflictos entre personajes permiten a los espectadores comprender lo que sucede en la serie de televisión o película y comprender las motivaciones de los personajes. 5. Conflictos internos de los personajes, los conflictos internos y las dificultades emocionales de los personajes los hacen más humanos y les permiten conectarse con la audiencia. Los conflictos internos como los dilemas de Seyran sobre sus decisiones, y el deseo de Félix de conocer la verdad aumentan la profundidad de los personajes. 6. Relaciones y vínculos familiares, las relaciones familiares afectan las decisiones y comportamientos de los personajes. La relación entre el tío y Seyran puede agregar una nueva dimensión a la historia, y ayudarnos a comprender mejor los antecedentes y las motivaciones de los personajes. 7. Manipulación y confianza, la manipulación de Kassin y el deseo de Félix de aprender la verdad enfatizan la importancia de la confianza. Las relaciones de confianza entre personajes afectan el curso de la historia, y hacen que la audiencia se pregunte qué aspectos de los personajes creer. 8. Desarrollo y progresión dramáticos, tales complejidades en el guión proporcionan un desarrollo y progresión dramáticos. Mantiene la curiosidad de la audiencia, y la mantiene tratando de descubrir en qué dirección irá la historia. 9. Compromiso emocional y participación del público, las relaciones complejas y los conflictos entre personajes mantienen al público involucrado emocionalmente. Los espectadores comparten las dificultades y luchas de los personajes y empatizan con sus éxitos o fracasos. 10. Temas sociales y culturales, las experiencias de los personajes a menudo también abordan temas sociales y culturales. Estos temas permiten a los espectadores conectarse con sus propias vidas, y experiencias y ayudan a que la historia adquiera significado a escala universal. 11. Desarrollo y cambio de personajes, el desarrollo y cambio de personajes en las últimas etapas de la historia atrae la atención de la audiencia y fortalece la dinámica de la historia. La evolución de los personajes permite a los espectadores seguir su viaje, y mantenerse al día con la dinámica cambiante. 12. Valores morales y problemas éticos, las decisiones difíciles y los problemas éticos que enfrentan los personajes afectan el mundo de pensamiento de la audiencia. Situaciones como las decisiones de Seiran, y la traición de Suna llevan al público a pensar en las acciones de los personajes y evaluarlas según sus juicios de valor. 13. Tensión dramática y manejo de expectativas, tales desarrollos del guión aumentan la tensión dramática, y hacen que el público se pregunte qué pasa después. La gestión de expectativas ayuda a los espectadores a especular sobre el futuro del programa o película y a mantenerse involucrados en el proceso. 14. Motivaciones y antecedentes de los personajes, las motivaciones y los antecedentes de los personajes nos ayudan a comprender su comportamiento y sentir empatía con ellos. Las experiencias que tienen los personajes dan forma a sus decisiones y afectan el curso de la historia. 15. Dinámica y relaciones de los personajes, la dinámica y las relaciones entre los personajes forman la base de la historia y atraen la atención de la audiencia. El conflicto entre Seiran y Ferit, la traición de Suna y las interacciones entre otros personajes permiten al público comprender las relaciones entre los personajes y ver cómo evolucionan estas relaciones. 16. El poder de las oposiciones y los conflictos, los conflictos y las oposiciones en el centro de la historia mantienen a la audiencia interesada. Los conflictos entre personajes afectan el progreso de la historia y atraen a la audiencia los eventos. 17. Técnicas de expresión dramática, las técnicas de expresión dramática utilizadas por el guionista aumentan la profundidad y complejidad de la historia. Técnicas como flashbacks, cuestiones no resueltas y pistas sobre los mundos internos de los personajes captan la atención del público y aumentan la riqueza de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!